Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este nuestro canal Mujer de Hoy. Me da muchísimo gusto de que nuevamente estemos juntos, ustedes y yo, aquí en nuestro canal. Y pues bueno, bienvenidos a esta tercera parte de Así es como vivimos el virus, mi familia y yo. Como se pueden dar cuenta, también, ¿verdad? Tengo otro atuendo y otro maquillaje que ya se arruinó porque se me regó el rímel, así es que lo siento, aquí van a ver algo negro, ya que ya no pasa nada, mis chulas. Bueno, pues déjenme les digo que yo tenía planeado grabar con ese mismo atuendo los tres videos o los que salieran, ¿verdad?, con respecto a este tema. Sin embargo, en la segunda parte, pues yo tenía que bajar a comer, tomarme un descansito y todo y justamente cuando yo ya venía se suelta una terrible tormenta inusual, inusual en Tepoztlán y sus municipios, fue algo de terror. Fue entre 40 y 50 minutos con una lluvia terrible, de verdad, así súper, súper fuerte y en mis más de 30 años que tengo viviendo acá en el municipio, nunca había visto tanto daño, casas inundadas, carros arrastrados y tristemente, pues hubo un fallecido, fue algo que verdaderamente me sorprendió. Y bueno, como les dije en un video anterior, la vida nunca dejará de sorprendernos y solamente corroboro lo vulnerable que podemos ser ante la vida, ante la naturaleza, de verdad, somos el granito de arena de un desierto. Así es que, pues bueno, esperé un día, aquí estoy, otra vez para continuar. Déjenme decirles además que hoy amaneció el día con un sol tan brillante, hagan de cuenta que no pasó absolutamente nada. No sé si escuchen eco, pero tuve que encerrarme, ya que ustedes conocen la entrada del portón a esta casa y pues bueno, ahorita mi esposo y mis vecinos andan limpiando con pala y pico porque pues la barranca se puso espantosa. Gracias a Dios, aquí nuestra casita y mi familia estamos muy bien, no pasó nada más que el susto y pues estar viendo las noticias en redes sociales al momento, híjole, es muy, muy doloroso. Y bueno, es por eso que pues tuve que cambiar, pero estoy aquí con el mismo gusto de siempre. Mi deseo de hoy para ustedes es que estén todos bien en su casita, que Dios more en sus hogares, que les cuide la salida y la entrada a su hogar. A todos los que vean este video, ese es mi deseo desde mi corazón, ¿ok? Bueno, voy a empezar el video por aclarar algunos puntos que vi en los videos que ya les compartí cuando los estaba yo editando. Cuando yo les comentaba que esto había pasado o había llegado hace un año o año y medio, no me refería a nuestro contagio, me refería al virus como tal, ya que recuerdo que el paciente cero fue por ahí del día 28 de febrero del 2020. A eso me refería, nosotros fuimos contagiados en las últimas semanas. También cuando les comentaba lo de Anita, Anita se vio muy, muy grave y ella fue justamente entre abril y mayo del 2020. Así es que imagínense, no había vacuna y no se sabía absolutamente nada con respecto al tema. Si hoy por hoy yo me sentía peor que en pañales, imagínense. Bueno, pues entonces retomando un poco con respecto a lo que la doctora nos había dicho, ¿verdad? Y que nunca había deseado con toda el alma que pasaran los días. Ella nos había explicado justamente que los primeros siete días definen los síntomas en esto, en el contagio y ahí es donde entre el cuarto o quinto día se puede ver qué tan grave puede ser tu situación. Los siguientes días restantes en tu convalescencia es justamente cuando empieza el contagio más severo y es por eso que las indicaciones son quédate en tu casa aunque te sientas bien porque es muy probable que esos siete días andes pues ahí con el bicho. También nos decía que hay gente que sigue apareciendo positiva después de los 90 días. Entonces, bueno, a eso me refería, estaba yo tan emocionada y tan eufórica por compartirles que creo que hubo momentos en que me enredé mucho, pero si ustedes consideran que hay algo más que les pueda yo aclarar, con mucho gusto háganmelo saber en sus comentarios, ¿ok? Bueno, pues así las cosas. Entonces, imagínense ustedes cómo yo estaba anhelando el día cinco ya para sentirme con un pie casi fuera de esto. Sin embargo, también el hecho de que yo me levantaba a sanitizar y hacer mis propias cosas, no crean ustedes que no me sentía mal. Yo fui la que estuve más en cama, era un escalofrío terrible. Todo el tiempo tenía frío. A mí no me gusta tener las puertas cerradas, pues yo cerraba la puerta de mi baño que da al lado donde yo duermo. Me ponía de pie y de inmediato, de inmediato me mormaba peor, me iba peor. Hubo un día que traía yo tres sudaderas, aparte tres cobijas, calcetines, y no, 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 era algo tan inusual, tan atípico. Sí soy friolenta, pero no a ese grado. Nunca había agradecido a la vida tanto también de tener tantas sudaderas, chalecos y demás, porque, híjole, bueno, apenas, apenas para esos días. Entonces, conforme fueron los días pasando, obviamente yo me sentía, digamos, si no mejor estable, porque ya no hubo un síntoma más, ya no hubo un síntoma más. A pesar también de que la doctora me había aclarado y prevenido que los medicamentos tienden a darte taquicardia o a elevarte la presión arterial, gracias a Dios, en ningún momento pasó. Todo estuvo, pues, digamos, bien controlado. Cuando ustedes estén viendo este video, el primero se los voy a compartir en lunes. Yo ya estaré haciendo, o más bien mi familia, yo ya estaríamos haciendo la rutina de siempre, levantarnos a las cinco y media de la mañana, mi hija ir a la escuela, porque mi hija ya estuvo en sistema híbrido, y ahora, pues, ya es todos los días. Yo ya estaré en mi primer caminata, gracias a Dios. Y seguramente cuando vean este video estaré entre la tercera o cuarta caminata, pues, retomando nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Esta nueva vida cotidiana, por así decirlo. Entonces, bueno, el primero que, después de toda esa línea de tiempo, este, el primero que tendría que hacerse la prueba sería mi esposo, ya que él estaba cerrando obra. O sea, imagínense, quien se dedica a obra sabe, sobre todo obra pública, obras tan grandes, que el inicio es súper difícil en tiempos y todo. Ahora imagínense cerrar obra, liquidar gente, deshacer campamentos, fletear la maquinaria, no, 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 fue algo muy pesado. Y bueno, que gracias a Dios, él en el primero salió negativo, eso fue muy bueno, ya que, pues, como yo les decía, en los laboratorios Chopo, al menos los de Cuernavaca cuesta 699 pesos, consideren que éramos cinco, éramos cinco. Entonces, pues, bueno, él salió negativo y ya con su doble cubrebocas y todo, pues, ya tenía que irse a mover un poco, ¿no?, lo de la obra. También quiero decirles que cuando nosotros supimos, pues, que el virus había mutado y que se había vuelto tan volátil, que ahora con mucho más facilidad te puedes contagiar, todos optamos por utilizar doble cubrebocas, doble cubrebocas. No tienen idea, de verdad, todos los cuidados. Hoy por hoy decirles que fue en un restaurante, que fue en una tienda, que fue en una caseta, que fue en la escuela. La verdad es que no, no podría yo asegurarles nada, porque también la doctora nos decía que hay personas que en el tercer o cuarto día empiezan a tener síntomas, pero que también hay personas que hasta los 14 días. Entonces, así como cada uno de nosotros tuvimos síntomas muy diferentes y hubo un asintomático, así mismo podría ser quién fue el primer contagiado, ¿ok? Bueno, cuando esto sucedió al colegio que va mi hija, estaba, como les decía, en sistema híbrido, dimos aviso y gracias a Dios no hubo ningún otro contagiado. ¿Qué quiere decir? Que todo lo hicimos súper bien porque nadie pudo haber contagiado a más gente. Si a la más cercana, que era Anita, no la contagiamos, pues obviamente no íbamos a andar regando el virus y menos con conciencia. Jamás lo hubiéramos hecho, nunca. Entonces, bueno, pues ya pasó así. Continuamos, empezamos todos el mismo día el tratamiento con medicamentos diferentes, cuidándonos, obviamente. Después vino el examen de mi esposo, él ya se fue, nosotros seguíamos cuidándonos. La segunda persona que tenía que hacerse el examen era mi hija. Era mi hija y, bueno, tenía que presentarlo también a la escuela. Afortunadamente y gracias a Dios también en el primero volvió a salir negativo. Es el orden más o menos como yo les quería decir porque la última tenía que ser yo, ya que yo había presentado más síntomas y yo había decidido hacerme la prueba hasta el último día del medicamento. Cuando ustedes estén viendo este video, todavía me van a faltar seguramente dos o tres días de medicamento, de dos medicamentos. Entonces, pues para no gastarlo, la verdad ese era mi plan. Digo, ¿para qué me lo voy a hacer? No me urge, no me urge. Yo voy a, yo fui la que estuve más aislada, eh. También yo fui la última en salir de mi recámara, créanme. Agresiadamente mi recámara tiene baño adentro. Arriba donde están mis hijitos, pues hay un baño para dos y aquí en esta recámara, esto que se ve aquí es un baño completo con regadera y taza y está fuera de la casa. Entonces, bueno, una vez que pasó el quinto día, el sexto día, la doctora me dijo que como había amanecido, no sé qué, y yo le dije que ya quería caminar porque yo quería poner a prueba mis pulmones. Porque también cabe mencionar que yo nunca bajé mi oxigenación, gracias a Dios, siempre me mantuve entre 96, 100, 96, 100. Y bueno, eso fue también de las mejores cosas que pudo haberme sucedido. Otra de las cosas buenas que sucedieron fue que no dejé de comer. Bueno, no dejamos de comer. Ustedes saben que yo sufro TAC, trastorno de ansiedad generalizada con diagnóstico. No soy medicada hasta el día de hoy, pero no por no ser medicada no quiere decir que yo no viva los síntomas, ¿verdad? Entonces, imagínense, tener esto, este virus, darme cuenta que éramos todos y luego batallar con mi ansiedad. Obviamente que se me iban a recrudecer síntomas. La ansiedad se define mucho porque tenemos pensamientos negativos. Siempre estamos pensando lo peor, lo que puede ser y ni va a ser, ¿verdad? En situaciones, pues, negativas. Esa es la verdad. Entonces, cada quien tiene su manera de ansiar, sus herramientas para dejar ir, para trabajarlas. Yo, gracias a Dios, he aprendido mucho con terapia cómo batallar con mis ansias. Bueno, una de las cosas en que se manifestó mi ansiedad fue en comer. Porque a mí la doctora me dijo, no dejen de comer. Y mi mente registró, tengo que comer, tengo que comer, ¿no? Aunque mis estudios habían salido tan bien, benditos sea Dios, tan bien todo, pues me enfoqué a comer. Obviamente ya habíamos eliminado la carne, la harina y la azúcar, ¿no? Pero consumimos atole de trigo, de arroz, de avena, este... ¿Qué más hice? A ver, fue arroz, avena, trigo y amaranto. Entonces, bueno, o sea, me sabía tan a gloria porque pues eran varios medicamentos durante el día, ¿no? No consumimos pan en lo posible, este, dije, nada de pan dulce en estos días. Ni galletas. Adiós animalitos y adiós galleta María. Nada. Era así el atolito, pan integral, sí. Sí, es la verdad, sí tostadito. Entonces, de tomar dos litros al día, empecé a tomar tres litros de agua. Este, seguía yo consumiendo mis jugos verdes, pero no en ayunas y con una cantidad exagerada de cúrcuma. Como les dije también en uno de los videos, yo fui la única que nebulizó y fui la única de los té, de los tecitos, con mucho ajo y todo, ya saben. La verdad es que todo eso funciona. Ahora, quiero decirles que lo de nebulizar es muy bueno, los tecitos también. Lo más que te puede dar un té es irritarte el estómago si estás siendo medicada. Por eso yo les digo, es muy importante un médico. Mis hijos no tomaron té, mis hijos no nebulizaron tampoco, era yo. Y entonces, pues era una super olla de todo, ¿verdad? Entonces, yo empecé a ansiar y comía, pero comía como mecanismo de supervivencia, ¿no? Mucha uva, mucha papaya, mucho plátano. No, entonces, bueno, no dejé de comer. Yo lo registré de esa manera. Más mis alimentos de la mañana eran almorzar, almorzar bien y comer bien. Yo nunca he cenado. Entonces, mi cena era una tole. Nunca me sentí realmente débil de no querer levantarme. Mi fe y mi fuerza era más grande que todo eso también. Este, pues me levantaba, obviamente, nada más para ir al baño. No quise ni ver televisión. No, 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 no. Entonces, tomaba mis baños un día sí, un día no. Algunas personas no se bañan. Estuve leyendo que pasan dos semanas sin bañarse. Yo cerraba todo y me sentí alivianada. Con el baño me sentí alivianada. Empecé a tener dolor de articulaciones, sí. Pero también, fíjense que cuando tú has padecido un resfriado, una gripa así muy, muy fuerte, este, pues no te sorprende mucho, ¿no? Lo tomas así como con sabiduría o como cuando te has pasado de hacer ejercicio. Entonces, sí, ahí no hubo algo más exagerado que eso. Claro que no. Y, bueno, este, mi esposo se recuperó súper bien. Él casi no estornudó. Tuvo ligera tos, como yo les decía. Él es fumador. Pero es su vida y él se gobierna con sus cigarros. Entonces, este, también puede ser que la poca tos que tuvo tenía que ver, obviamente, con su vicio. Y, bueno, los chicos, por ejemplo, el chico del medio, él toma bastante jugo verde también, pero no en ayuno. Es el que boxea y el que corre. Y, bueno, se hacían el shot de las frutas, de las verduras verdes con vegetales más la vitamina y eso. Y, pues, ya nos fue bastante bien. Gracias a Dios también. La gran ventaja, la gran ventaja de todo esto, lo positivo de todo esto es que tenemos una casa bastante ventilada, bastante amplia. Se abrían ventanas de la cocina, de los baños, de la puerta. Aún yo con frío. Tenía que estar todo eso abierto, obviamente. El salir al jardín es un jardín bastante grande que ustedes conocen y que, miren, todo esto pasó en la época donde el jardín está hermoso, donde tenemos mucho pasto. Entonces, pues, salíamos a tomar los ratitos de sol que nos decían. Yo me ponía un rato en el columpio, pero yo me levanté después del día 7, ¿eh? Después del día 7 fue que dije, sí, ya voy a caminar en el pasto y eso. Bueno, acá ni subí. Si ustedes supieran cómo está el rincón de Catalina y de Ponte Bonita, está de polvo, bueno, ¿qué les puedo decir? Pero eso no urge, ahora no urge eso. Entonces, bueno, todos íbamos saliendo benditos y adiós bien, claro que sí. Yo tomé la decisión, pues, de no avisarle a mi madre ni a mis hermanos porque no le deía el caso que se preocuparan estando ellos lejos. Entonces, no los hice partícipe de esto. Creo que también en otros videos yo les he compartido incluso de mis partos que ya les avisamos cuando ya estamos en casa con todo y el bebé. Solo le avisé a algunas personas que, la verdad, yo esperé mucho mis expectativas. Ni siquiera les avisé. Quizá alguien se enteró porque alguien le dijo a alguien. Pero, bueno, sí, a dos de las que yo les avisé, yo, mis expectativas eran muy, muy, muy grandes. Y no porque vinieran a verme o me mandaran fruta o eso. Simplemente siquiera, pues, para tener que leer, etcétera, etcétera. Pero también entiendo que esas fueron mis expectativas. Fue mi culpa sentirme decepcionada, ¿verdad? Y que todo sirve para bien. Todo sirve para bien también. También aprendí de toda esta mala experiencia que el pasado no me puede distraer, que tengo que vivir mi presente y no perderme de las cosas buenas que me da la vida. Entonces, eso ya es pasado y el aprendizaje ha sido muy, muy grande, por supuesto. No les quise hacer partícipe a ustedes, ni siquiera con un post de decirles, por favor, oren por mí. Estoy pasando por esto. No quise hacer escarnio. No quise comerciar con mi salud y la de mi familia. Yo sabía desde mi corazón que iba a tener cosas maravillosas de ustedes. Pero volvemos al tema, ¿cómo para qué preocuparlas? La verdad es que aquí hay gente que me quiere mucho y que es bien correspondida, pero jamás hubiera hecho nunca, jamás en la vida un video de cómo me encontraba o cómo estábamos. Ya bastante es ponerles en este video esas fotos, esas miniaturas. Y créanme que eso ya fue en el día 7. En el día 7 me tomé fotos porque entre el cuarto, quinto y sexto, aquí era como un tecolotito. Yo negro, negro, negro. Y pues no, no me sentía bien. Me sentía tan mormada que sentía que no podía respirar, que eso es muy diferente a la oxigenación. Ojo, ¿ok? Bueno, entonces es por eso que yo no quise abrir YouTube, ni siquiera ver mis videos, ni siquiera leerlas, porque yo sabía que si yo las leía, pues iba a caer en la nostalgia, en el agradecimiento y en el amor, responder a través de un, pues de un, un post, algo así. Entonces es por eso que yo decidí no hacerlo, ni aún con las personas que tengo un contacto, digamos, más cercano, sino más frecuente, pues más cercano. Este, nunca lo hubiera podido hacer. Conforme pasaron los días ya pude ver más videos. Y bueno, me di cuenta de una señora que les voy a hacer esa reacción, que vive en Estados Unidos. Realmente me indignó mucho, como humano, hacer escarnio de tu salud. Sobre todo les voy a decir por qué. Porque si yo ahorita les dijera, ¿saben qué? No se vacunen. No es lo mismo decir, yo no me voy a vacunar y tengo mis razones y se me respeta. Pero ya cuando empezamos a querer intervenir en decisiones de los demás, no me parece padre. Yo les puedo decir que a mí me fue muy bien con la vacuna, que agradezco a Dios primero que a nadie, pero que también yo sé que la vacuna aquí tuvo mucho que ver para los síntomas que a mí me dieron. Y eso no lo digo yo, eso me lo dice una profesional de la salud que hoy por hoy está en un pabellón COVID. Un profesional de la salud, ni más ni menos. Entonces, cada quien es responsable. Si aquí alguien viene y me dice, yo no me vacuné, qué padre, es tu decisión y está padrísimo. Yo tampoco voy a decir, ah, pues cuando te enfermes, ojalá que no te atiendan. O sea, no, no cabe, eso no cabe aquí. Y entonces, esa señora así como que me indignó, hablaba pues desde la vacuna y metió pues cosas religiosas, ¿no? Que también la religión es muy respetable. Yo sé que ustedes las que me ven aquí amamos y tenemos la fe en Dios. La religión es otro rollo. Pero el hecho de que amemos a Dios y que nuestra fe sea Dios y que creamos en Dios primero que en el inciencia, en la veladora, en el amarre, pues eso la verdad es mucho más importante que una religión. Y yo lo respeto, yo respeto. Porque a mí me gusta que me respeten mi creencia y si quieren decirle mi religión, ustedes dirán, qué religión profeso. Pero yo no voy a venir a decirles, es que yo esto, esto y esto. No, 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 no. Eso no va conmigo, mis chulas. Entonces, bueno, eso me pareció también bien indignante. Y toco al tema, les voy a decir, ¿por qué? Porque fíjense que mis planes, justamente cuando yo volví a YouTube, después de aquella ausencia, ustedes vieron el amor que yo ya le había agarrado a los en vivos. Entonces, estaba yo bien frecuente, pues, con más videos. Yo tenía planes para una nueva sección. Tengo planes para una nueva sección. Y bueno, de repente vino mi padre y dijo, a ver, a ver, a ver, mi Rosy, le para. Mis planes son estos y es en este tiempo. Y así fue. Entonces, bueno, los planes, la verdad es que no importan ni me siento frustrada. Si yo hubiera tenido que dejar un año YouTube, pues lo hubiera hecho. Lo hubiera hecho, porque ustedes saben que en la vida hay prioridades. Y como se los he dicho, y aunque les caiga gorda, la prioridad son mis hijos. Y mi salud, por supuesto. Entonces, pues, bueno, he tomado las cosas con calma, con sabiduría. De decir, todo va a ser en los tiempos perfectos de Dios. Él me va a llevar. Él me va a llevar cuando las cosas tengan que ser. Cuando yo tenga que decir, hoy tenemos esta nueva sección. Tenía ganas de, pues, de hacer muchas cosas aquí con ustedes. Porque en mi vida solamente voy a hacer que mi amor crezca, mi familia. Voy a seguir siendo buen paciente. Porque quiero decirles que yo soy muy, muy buen paciente. Soy una persona muy disciplinada. Yo no me detengo a las personas que me digan, ahora está bien flaca. Ay, no, pero es exagerada. Se la vive comiendo esto, haciendo esto. A mí nada de eso me detiene. A mí eso no me derrumba. Si no me construye, a mí no me derrumba. El bullying siempre se da con la gente que más convive contigo. Por no decirlo con tu familia, ¿no? Entonces, este, o con tus seres queridos. No, no digo porque sea mi caso. Pero de repente uno es, oye, cuchicheos y a lo mejor si yo tuviera un carácter débil me afectarían. Pero a mí no me afecta. Al contrario, al contrario, porque yo sé que no estamos acostumbrados a aceptar que los demás sean felices. Y que nuestros errores son nuestros. Los demás no tienen la culpa. Pero bueno, ese no es el tema. A lo que voy, yo soy muy, muy buen paciente. Yo soy una persona muy disciplinada. Y algo de lo que voy a modificar nada más es que voy a seguir siendo esa exagerada en todo. En todo, mientras a la gente no le afecte, yo voy a seguir cuidándome igual, tomando mucha agua, comiendo sano. Ustedes saben que yo cumplí un año en febrero con un nuevo estilo de vida, de comida sana. Entonces lo voy a seguir haciendo exactamente igual. Hoy voy a amar mucho más a mi familia. Mucho, mucho, mucho más. Yo amo a mis hijos y vivo para ellos. Y yo siempre le pido a Dios que mi último suspiro de vida sea para ellos. Entonces eso me ha hecho muy diferente pensar y sentir diferente, sobre todo porque sí les voy a decir, a lo mejor exagero y no me importa lo que opinen los demás. Pero yo soy una antes de este virus y soy otra a raíz de lo que me tocó vivir, porque solamente lo viví yo. Aunque mi familia me haya visto, nadie sintió lo que yo sentí. Ok, entonces agradezco a Dios ser una mujer exagerada para muchos, disciplinada para mí. Y ser muy buen paciente cuenta mucho. Entonces, bueno, después del día 7 todo fue convalescencia, lento, pero convalesciente, gracias a Dios, porque ha sido muy lento. Yo nunca me desesperé, nunca, este, a medida de que yo avanzaba y veía un paso hacia adelante, no me desesperaba. Era un día a la vez, ¿saben? Entonces, ver a mi familia bien, ya mis hijos estudiando en línea, mi hija ya en negativo, este, aunque estábamos encerrados, porque la que salía era Anita, ya teníamos un mes, ya teníamos más dos semanas, más esto. Pues la verdad es que no estuvo mal, no, no estuvo mal, este, cuando vemos a nuestro alrededor cuánta gente ha partido, cuánta gente se ha ido. Entonces, pues en general quiero decirles que uniendo todo lo bueno de la vida, asumiendo lo bueno de la vida, este, podemos salir adelante. Hoy les quiero decir lo que para mí sería darles tips con respecto a esta experiencia. Lo primero que les quiero decir es que ante la primer sospecha o primer síntoma hay que hacernos la prueba. Eso va a ser la diferencia, de verdad, créanme. Los hospitales se llenan porque ya llegan con su tos, ya llegan con, con este, baja oxigenación, ya llegan con fiebres delirantes. Es por eso que se llenan los hospitales. Seamos responsables de nuestra salud y de nuestra familia, de nuestros hijos menores. Hay que enseñarlos a que nos expresen, pues, su sentir en, con respecto a sus síntomas. Estoy hablando de sus síntomas, ¿ok? Bueno, ante la primer sospecha o síntoma, por favor, hazte la prueba. Si a tu alrededor hay alguien que ya tiene y conviviste y sales negativa, vuélvetela a hacer, vuélvete a hacer la prueba. Porque, como te repito, en base a ello vas a tener un menor tratamiento, vas a gastar menos. Enfermarse en Latinoamérica es carísimo, es carísima. Bueno, también en otros continentes, ¿verdad? Este, pero enfermarnos cinco en una familia, imagínense, nada más un examen, 700 pesos por cinco, y luego volvértelo a hacer para estar tranquila y darle a tu prójimo lo mejor de ti. Bueno, entonces eso sería lo ideal. Una vez que si diste negativo, no te, no te confíes, vuélvetela a hacer. Lo siguiente sería de inmediato recurrir al médico. Así nada más tengas estornudo y no tengas fluidez y no tengas tos, no tengas diarrea, algo inusual, recurre al médico porque hay personas infectadas, contagiadas, perdón, que se pueden sanar solo con paracetamol. Hay personas, ¿ok? Tengo mucho cuidado en mis palabras. Hay personas que se pueden controlar con puro paracetamol, incluso sin vitamina C. Ponte en manos de Dios. Claro que sí, si tú crees en nuestro padre, ponte en manos de Dios, pero por favor, ponte en manos de la ciencia, cree en la ciencia. Y si algo sospechas, que no estás bien con ese médico, recurre a otro. Puedes ir a un hospital, a un centro de salud, en consulta. O sea, si tú vas con el primer síntoma, primer sospecha, no te van a internar, te van a medicar, te van a tratar y te van a mandar a tu casa. Si tú quieres nebulizar y tomarte citos, adelante. También lo puedes hacer. Un té, lo más que te puede hacer es irritar el estómago o darte una diarrea, pero eso no te daña, ¿ok? Siempre sé muy claro en tus síntomas, en tus enfermedades crónicas, tanto como diabetes, hipertenso, problemas de corazón o cáncer. Lleva a cabo lo que tu médico te diga. Toma todos los cuidados posibles con tu familia, tus vecinos, porque uno nunca sabe cuándo vas a necesitar de tu prójimo. Y el hecho de que tú te cuidas, también cuidas a tu prójimo. La cuarentena se nos hace larga, pero pueden ser entre 15, 20 días. Si tú estabas grave, vas a tener que quedarte hasta tres meses en tu casa. Pensar, sí, que todos somos vulnerables, pero que también podemos evitar, también podemos pensar positivamente. Recuerda que en todo es un triángulo, es Dios, la ciencia y tú. Y si todos aprendemos a hacer lo que nos corresponde, todo va a ser más llevadero. De verdad, todo va a ser más llevadero. Come sano. No, si tienes la oportunidad de ejercitarte en casita, ejercítate en casita. El miedo solo nos paraliza. El miedo nos paraliza. Saca la fuerza de ti. Tú puedes hacer mucho por tu salud y por tu familia. Toma todas las precauciones necesarias. No pequemos de soberbios. Evita convivios en familia, por favor, evítalos. Evita convivios donde va a estar tu abuelito, tu mamá, tus padres. Ya bastante responsabilidad tenemos con nuestros hijos. Y si eres soltero, cuida a tu madre y cuida a tu padre. Tenemos la frase de decir, esa familia se cuida, ellos también, ellos también. Como se los dije en un principio, yo no sé dónde lo pudimos haber obtenido. No lo sé. No lo sé. Y me sigo dando cuenta que somos muy vulnerables y que sí somos ese granito de arena en el desierto. Pero que podemos salir adelante siendo muy buenos pacientes y llevando a cabo ese triángulo de la salud. Cada quien es responsable de vacunarse o no. Mi experiencia ha sido muy buena con respecto a la vacuna. Así es que, bueno, en cada uno de nosotros está salir de esto. Hoy por hoy deseo con todo mi corazón que mi testimonio te sirva para edificarte y para darte ánimo. Y si estás pasando por ese virus, ten fe. Ten fe. Entrégate a Dios. Pídele mucho a Dios. Tómate tu pastillita. Cuídate mucho y vas a salir adelante. Hoy por hoy les dejo millones de besos, millones de bendiciones. No saben cuánto las amo. No tienen ni idea cuánto las extraño. Pero recuerden que tenemos una cita a las 9 de la mañana en un próximo video. Besitos. ¿Quién las quiere? ¿Quién las quiere? ¡Yo! Adiós. Adiós.